La Iglesia quiere acompañar a los familiares, quiere acompañar también a nuestro hermano Víctor Parada que se encuentra lejos de sus familiares, de su patria, de su hogar y le prometemos nuestra cercanía a través de la oración, la solidaridad y también adherirnos a estas voces que claman que esos países que todavía están con la pena de muerte, en democracia se adhieran a aquellas naciones que en lugar de tener la pena de muerte tienen una cadena perpetua.